¡Hey, Monty! ¿Qué haces? Nada, solo me pregunto por qué si las pizzas son circulares, vienen en empaques cuadrados. No tienes nada que hacer, ¿verdad? No... Bueno, pues sus subs ya decidieron qué quieren de especial. ¿Lo dices en serio? Sí, aunque solo fueron cinco o seis. ¿En serio de 270 personas que somos en el canal, solo cinco o seis dieron su opinión? ¡Que sí, maldito sordo! Y apúrate porque después estás de huevón y no subes video. Está bien, está bien, pero no era necesaria tanta agresividad. Bueno, ustedes eligieron, así que... ¡Vamos a empezar! Primero que nada, solo haré la mitad de este tag, entre comillas, porque soy un huevón piece of shit y además responderé a la única pregunta que me dejaron. Así que bueno... Javi Nolasco pregunta ¿Qué opinas de la historia de toda la saga Patapón? Saludos desde Honduras. Bueno, Javi, primero que nada, un saludo, viejo. Gracias por verme desde hasta allá. Y pues bueno, este... ¿Qué te podría decir de esto? Me gusta la historia. O sea, siento que la supieron armar bien hasta cierto punto, porque hay unas cosas que de plano sí, por cuenta propia tuvimos que darnos cuenta de lo que era cada cosa. Lo cual también está bien, pero no sé, siento que la historia de Patapón 3, o al menos el final, quedó un poco inconcluso. O sea, faltaron muchas cosas que, pues, por lo menos para mí, pues sí me sacaron de onda, ¿no? O sea, por ejemplo, cuál era esa raza donde Murcigante era el príncipe y todo ese tipo de cosas, como desglosar quién es cada personaje. En especial Murcigante y... Murcigante, vigorosa, tortugosa y es el mosglotón. Sobre todo esos cuatro, porque siento que son los que más debieron haber tenido... O sea, tienen su protagonismo, pero más... Es una historia de trasfondo. No sé si me entiendas, viejo. Pero bueno, ya respondiendo a esto, ahora sí, vamos a lo shido. Soy muy huevón. Dejo todas las cosas para el final. La mayoría del tiempo me la paso durmiendo o viendo teorías de Dragon Ball. Esto es malo, esto es malo, no lo hagan. No, no, no lo hagan. Yo en mi niñez estuve a punto de morir. Actualmente tengo 17 años. Actualmente estudio el quinto semestre de preparatoria. La relación más larga que he tenido ha sido de tres meses. Con una mujer, obviamente. Ok, esta es una historia un poquito rara, chistosa. Tal vez porque soy joven y estúpido. Todos somos jóvenes y estúpidos. Pero bueno, una vez estando con mis amigos de la preparatoria. Bueno, todavía estoy con ellos, pero por segundo semestre. Fuimos a buscar lo que parecían unos bosques. Era raro porque se veían muchos árboles. Y dijimos, ah, vamos allá. Y pues en toda esa pinche travesía que nos aventamos de la escuela. A llegar a esos bosques, entre comillas. Pues casi nos perdimos. Digo casi porque de repente si nos desconcertamos. Como de, wey, ¿dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer? Ya después uno de nosotros dijo, ah. Ah, mira, ya sabemos, ya sé dónde estábamos. Y así fue como de, ah, mira, tú te vas con él y así. Y pues es como, pues actualmente sigo viviendo en mi casa. No vivo en la calle. Mido un metro con ochenta y cinco centímetros. Me encantan los videojuegos. Eso es esencial, ¿eh? Sí. Uno de mis videojuegos favoritos es el Patapón 3. El segundo mejor sería Mega Man 8 Anniversary o el X5. Entre esos dos todavía no me decido bien. Soy muy rencoroso con las personas que me han herido fuertemente. Eso, eso sí es. Yo creo que sería un defecto o no sé. No sé. Solía darle mi confianza muy rápido a las personas. Pero con el tiempo me di cuenta de que esto es muy malo. Y lo aprendí a la mala, desgraciadamente. Una vez me escapé de la secundaria yéndome, yéndome con los de la mañana. Lo que pasa es que yo estaba en una secundaria donde el turno era mixto. O sea, entrabas, entrabas a las diez y salías hasta las cinco. Pero en ese lapso de que estabas dentro de la escuela, estaba nuestro receso y estaba la salida de los de la mañana. Entonces, una vez yo aproveché con unos compañeros, bueno, con unos amigos. Y nos salimos con ellos. Y pues nos fuimos a una plaza. Nada más a ver, porque pues éramos más estúpidos, cabrón, hoy en día. Y pues bueno. No considero a las personas que conozco por internet como amigos. Esto, eso yo creo que... Muchos ya lo saben en el servidor de Discord. Y si no, pues ya. Hay algunas excepciones, excepciones, no sé cómo se dice. No hace falta leer más. Vale, veré. Solamente es el charlar más en privado. Ese tipo de cosas. De esa forma yo creo que podría ensamblar algo bonito ahí. No sé. Pero, o sea, me caen bien. Pero no los considero como amigos. Los considero más como conocidos de internet. Sí. Yo llego a morder a las personas. Es raro. Veo un brazo que está... O que estén distraídos. Y pues... Hay pinche morder a... Esto me ha llevado a que sí me lleven mis golpes. Pero pues vale la pena, sinceramente. Odio que me ponga... Odio que pongan a prueba mis límites. O sea, hasta donde pude llegar. Eso lo... No odio completamente. Llevo a ser muy calmado, pero cuando me hacen enojar... Soy otro tipo de persona. Soy otro tipo de persona completamente diferente. Bueno, eso es lo que me han dicho. Quiero estudiarme en Ingeniería y Sistemas y trabajar en los United. En los United con la pinche naranja que está ahí. Actualmente llevo 5 años en YouTube. 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 Mi meta principal, al menos en este canal... O por ahora, es tener 10.000 suscriptores. Ja, ja. No manches, no. ¿Cómo crees? A veces llego a dejarme la barba de chivo que me sale. Últimamente... Antes sí me la dejaba mucho. O sea, que me creciera hasta donde alcanzara. Pero ahorita ya no. Ya. Que esté suavecito como pompi de bebé. Una de mis series favoritas en primer lugar sería... El Tigre, esa caricatura que salió como por... ¿2015? No, yo creo que antes. Mucho antes. Y la otra sería la franquicia de Dragon Ball. O sea, Dragon Ball. No he visto, no he visto Dragon Ball. El primer anime. O sea, su primera saga. Su primer... Arco, se podría decir. Solo del Z en adelante. Actualmente no tengo novia. Y me desespero con mucha facilidad. Así que... Soy muy desesperado. Eso es lo malo. Y pues bueno, tal vez no era lo que ustedes esperaban. Pero pues yo quería hacer este... Algo bonito. No sé. Incluso... Incluso les hice... Ese tipo machinima. Y perdón, sí. Estaba medio desfasado el audio con algunos movimientos de los personajes. Pero pues es que en algunos casos dije... ¡Wey! ¿Qué iba aquí? Porque pues no les ponía nombre a las cosas. Pero bueno. Espero... Y les haya gustado. De verdad me llevé dos días haciendo esta cosa. Para que vean... ¡Ah, pinche video cobrero! Ahorita estoy grabando eso a las 3.34 de la mañana del sábado. Posiblemente ustedes lo estén viendo el domingo o el lunes. Esto consideran un especial de 150 suscriptores. Y pues nada. Quisiera agradecerles mucho por el apoyo que me han dado. Por... Por estar siempre ahí con su comentario y su like. Y su visita ahí. Puntuales a todos. Echándome porras en... 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 En cada video de Patapón. Aunque no sea de Patapón. La serie ya desgraciadamente está por terminar. Pero... Eso no quiere decir que deje de subir. Voy a empezar a subir Patapón 3 online. Y pues bueno. Espero que les haya gustado. Denle like. Comenten. Y suscríbanse. Compártanlo con su amigo si les gustó. Yo soy Montik. Y si quieren otra machinima más completa y mejor. Dejen... Dejen... Dejen su comentario. Dejen su comentario ahí. Y su like. Así yo veré si la quieren o no. Así que bueno. Chao. 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 Gracias por ver el video.